Cumbia Nova Bacha tú Y una vez más Con sentimientos Y sabor Para Eddie Recos Y publicidades El famosísimo Shell Y para la cámara de los grandes eventos Leandro García En Xochitl Del sabor Nunca pensé Enamorarme Así de ti No imaginé Que llegaría A amarte tanto Si yo siempre decía Que nunca jamás Me volvería a enamorar Pero al conocerte Todo cambia para mí Por ti vuelvo de nuevo A creer en el amor Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora Tengo miedo De perderte Porque por fin Porque por fin encontré El verdadero amor Al temor en mi corazón Y me enamoré Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora Juan José Juan José Asturillo Juan José Asturillo Hasta Wings Pero ahora Pero ahora Tengo miedo Tengo miedo De que un día Tú te alejes de mí Ahora Que en verdad Que en verdad Que en verdad Tengo miedo Tengo miedo De que un día Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo